¡Hola, yellowers! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo dominguero. En este caso vengo con un haul de Craftelier, que ya sabéis que cada mes estoy con ellos enseñándoos productitos y bueno, me dan la oportunidad y es siempre una maravilla. Y bueno, pues voy a comenzar enseñándoos el panfletito que siempre viene de Craftelier en las cajitas, que aquí podéis ver pues productos de top de su marca, de su propia marca, las tijeras que ya sabéis que me encantan, las utilizo mucho en todos los vídeos que me veis cortando cosas, las utilizo en todas sus versiones, tamaños. Luego esto de hacer sobrecitos y lacitos. Después tenemos las tintas, que ya sabéis que las tintas son geniales. Hice hace poquito una portada que... Bueno, una portada no, perdón, una semana de esas de inspiración que fue súper chula y que quiero repetir ahora en verano. Y por aquí tenemos también pues el tema organización, la pistola de calor. Que la pistola de calor, bueno, en Patreon que lo utilizamos mucho para secar las acuarelas. La recomiendo día sí día también. Y luego pues la organización, que la organización es la clave, como pone aquí, la organización es la clave de mi estudio. Ya sabéis que poquito a poco voy mejorando el estudio gracias a cositas de organización, sobre todo de Craftelier. Así que bueno, pues hablando de organización, es como que lo he metido ahí súper bien y la uno, pues tengo esto que me han enviado. Pero ya sabéis que normalmente elijo los productos, pero a veces pues me sorprenden, bueno a veces, casi siempre, me sorprenden con cositas nuevas que me mandan y es una gozada. Y por este lado, o sea, por hoy me han mandado esto, que son estas pequeñas estanterías organizadores de tintas Distress. Y me viene estupendo porque yo tengo las Distress que muchas veces las utilizo menos de lo que quiero, porque las tengo ahí relegadas en un cajón de la, en una Alex de esas de Ikea. Y claro, pues fijaos, yo las tengo así porque ya os acordáis que las tenía así en vertical y cuando realicé el estudio me encontré con que se me habían desparramado, ¿no? Por todos los lados. Así que ahora las tengo así todas puestas en plan que no las veo, abro el cajón y no sé ni cuáles tengo. Entonces tengo un organizador de tintas que lo tengo ahí para verlo, pero esto te permite ponerlo así. O sea, perdón, qué maravilla, me encanta, me encanta esto. O sea, me encanta muchísimo, esto no os puedo decir otra cosa, porque las tienes así, yo lo que hice en su tiempo fue cortar un papelito de Canson Imagine de 200 gramos y lo que hice fue estampar la tinta. Entonces siempre sé el color original de la tinta, pero ya sabéis que normalmente a veces no se parece mucho a lo que es lo de fuera, así que tengo la muestra. También sé que en Cafeteria tienen las pegatinas para ponerlas aquí con el nombrecito. A mí de momento me gusta más tenerlo así con lo que son los colores reales, ¿no? Con la muestra original. Así que oye, me viene perfecto para tenerlo aquí expuesto en el estudio y poder utilizarlas mucho más. Así lo voy metiendo y relleno. Claro que esto, uy, esta no, esta tiene que ser, esta no tiene, no me digas, esta tengo que ponérselo. Pero bueno, así quedarían y ahí estoy metiendo todas y esto pues me imagino que lo podemos poner así apilado, perfecto, y dejarlo así. Y hacer por ejemplo pues un armario, ¿no? Vamos a decir, como diferentes módulos puestos. Y oye, de maravilla, me encanta, me parece súper idea. Además en blanco que pega muy bien en el estudio porque se integra súper bien. Oye, me encanta, una maravilla. Así que nada, ya podéis pasar por Cafeteria a haceros con uno para poder organizar las cintas si las tenéis como yo, todas ahí guardadas en un cajón. Hablando de Cafeteria, os enseño cositas también que me han enviado ahí de Cafeteria, que son estos cuters que los utilizo muchísimo. Tengo también, creo que tengo los dos tamaños, pero esta vez creo que por la compra y tal te regalaban unos y se me metieron directamente en la cesta. Y de maravilla, me encantan. Yo tengo los recambios, bueno, súper bien. No me importa tener dobles porque así me los llevo a clase y así tengo en clase siempre cuters. Que en clase de inglés también muchas veces recibo paquetes y quiero, con el ansia, quiero abrirlos y siempre estoy buscando algo con que abrir. Pues mira, me llevo allí los cuters. Por aquí tengo este punzón, que es un punzón, esto realmente no sé para qué es. A ver, herramienta para grabar y perforar. Incluye espátula y punzón para grabar y perforar formas en papel y cartulina. Mango ergonómico, perfecto, vale. Yo me he interesado mucho sobre todo por el tema del punzón. Porque cuando hago alguna costura en acuarela, vale, como algo por ejemplo así, mirad, os voy a enseñar para que podáis ver. Hace poquito en Patreon hemos hecho esta acuarela. A ver, que yo estoy buscando la acuarela aquí y seguro que no se me oye por el micrófono bien. A ver, si os lo puedo enseñar. Mirad, hace poquito hicimos esta acuarela en Patreon y veis que tiene hilo aquí pasado, ¿no? Que es súper elegante y súper bonito. No sé si lo podéis ver ahí el hilo. Ahí, mira, ahí lo veis. Pues este hilo, para poder pasar la aguja, lo que hago es pinchar con el punzón. Y lo que utilizo es el punzón de la maquinita esta de Google Memory Keepers, la que te ayuda a encuadernar. Pues utilizo ese punzón. Y vi que en craftería tenía esta herramienta que lleva el punzón y la espotilita esta que yo lo que voy a utilizar es el punzón. Y oye, perfecto para poder utilizarlo para la hora de coser y hacer cosas en papel. Así que mirad, genial. Me vino perfecto. Cuando lo vi dije, mira, me voy a añadirlo al carrito. Y así ya tengo un punzón para que no tenga que coger siempre el de la maquinita esta. Así que ahí está el punzón ergonómico. Me imagino que será por esto porque tiene la gomita para que se ajuste a la mano. Y muy bien, perfecto. Esto, si queremos un agujerito pequeño, pinchamos solamente con la punta. Y si queremos más, pues hasta el fondo y así pasamos al grosor que tiene la aguja, vamos a decir, ¿no? El punzón. Así que genial. Muy bien, muy bien, muy bien. Me ha venido perfecto. Seguimos hablando de craftería. Y yo os enseño esto que son las esquineras que siempre me faltan esquineras. Siempre que voy a hacer algún cuaderno o algo me faltan esquineras. Y dije, pues bueno, voy a coger unas doradas y voy a coger bronce. Las bronce estas las voy a poner en el cuaderno que hice el otro día con vosotros y con vosotras. Que era, os acordáis que pedí en carteliar este papel tan bonito que todavía estoy a la espera de hacerme con una nueva encuadernadora para encuadernar. Porque todavía no tengo para hacer agujeros, ¿vale? Ya sabéis que mi finch, mi finch no, mi shooter pasó a mejor vida a la pobre después de un montón de años. Y bueno, pues estas esquineras vienen genial para darle este toque al cuaderno. Y sobre todo proteger las esquinas. Mirad qué bonito queda. Este queda súper bien. Había cogido un dorado, pero es que yo creo que le van a quedar mucho mejor las bronce. ¿Vale? Para que no sea tan brillante. Así que nada, eso simplemente ya sabéis. Se ponen, se ajustan. Normalmente yo lo que hago es ajustarlas así con la mano. Así aprieto fuerte. Y luego le doy unos golpes con algo. Con lo que encuentro por la mesa le doy golpe. ¿No? Pues si tengo aquí por ejemplo la brocha esta que obtener, pues cojo y hago así y le doy unos golpes. Y ya lo tendría, ¿vale? Pero si no, pues con unos alicates también es posible. Pero así para que veáis cómo queda. Lo aprieto un poquito. Uy, pues no. ¿Ves? Es que tengo que apretarlo más. Obviamente, obviamente. A ver si lo puedo apretar. Voy a buscar algo para apretarlo. Es que mirad, no me digáis que no hay color una vez que le ponemos las esquineras, ¿eh? O sea, me encanta. Quedan súper bonitas. Creo que le da mucha elegancia a las portadas. Y luego yo aquí con los troqueles y con los alambres que cogí la otra vez en el hall de craftiller también bronce. Pues va a quedar todo súper bonito. Al final que sepáis que le he dado con esto. ¿Vale? Para que no os hagáis una idea. He cogido esa espátula y le he hecho. Plap, 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 plap. Y lo he conseguido hacer. Tenía una de estas que no sé cómo se llama. Un alicate de esos con puntitas. Pero es que ese siempre me deja marca. Así que he preferido hacerlo así. Así que genial. Quedan perfectos. Oye, maravilloso. Y nada, pues esta será para la portada de atrás. Para lo que es la parte de atrás. Y ya pues me falta hacer los agujeros. Y ya pondré mi papel de acuarela dentro que son mis láminas de este año. Mi objetivo, creo que os lo dije, es poner todas las láminas. Bueno, casi todas las láminas que haga este año. Aparte de las que hago libre y tal. Pero ahí quiero hacer un poquito de juntar todo lo que son las láminas de los 24 de acuarela. Y ya pues hacerlo como archivado, ¿no? Una vez que termine el 2024, empezaré un nuevo cuaderno en el 2025. Y así tengo todo guardadito ahí. Así que nada, pues dicho eso, continúo con más cositas. Bueno, he pasado a las esquineras y os enseño esto que me han enviado también. Que me ha hecho una ilusión tremenda. Que creo que voy a empezar a utilizarlo aquí en casa. Porque no puede ser que siempre esté manchándome de todo. Y es que resulta que me han enviado un... ¿Cómo se llama? Un delantal de estos de Castelier. Me encanta. El color es precioso. Muy bonito. Una tela muy gustosa. Y mirad. Bueno, os voy a poner una foto, yo creo, ¿no? Porque es que aquí no lo voy a poder enseñar. Pero es un delantal para ponértelo mientras que estás haciendo cosas. Y yo creo que me va a venir muy bien para cuando estoy en casa ponérmelo. Sobre todo para no mancharme. Porque siempre me estoy manchando... Yo ahora estoy vestido, que sepáis. Vestido en el sentido de que no estoy con pijama. Entonces, si estoy aquí, por ejemplo, ahora probando las acuarelas. Probando cosas. Siempre, al final, acabo manchado. Y al final, luego voy siempre con manchas. Igual, voy a ir a clase y voy con una mancha de acuarela. Y es como, por favor, ¿eh? De verdad. Como un niño pequeño. Así que, oye, me va a venir súper bien el delantal. Y además, me encanta el color. Y la tela es súper gustosa. Muy bonito. Muy bonito, de verdad. Os dejaré una foto. Bueno, ya os la he dejado, imagino. Para que la podáis ver. ¿Y qué más tengo por aquí? Pues mirad. Ahora tengo cositas de acuarela. Por un lado. Mirad, os voy a enseñar. Aquí os enseño. Esto de aquí. Que son tres tubos de Daniel Smith. La marca Daniel Smith, la verdad, que es increíble. Me gusta mucho la acuarela. Y eso que tengo poquitas acuarelas, ¿vale? Pero sí que hace tiempo cogí o compré los muestrallos de la marca. Ya se me ha quedado algo. No pasa nada. Pues mirad. Yo aquí tengo todos los muestrarios de las acuarelas, ¿no? Yo suelo comprar muestrarios. Y así tengo siempre los colores originales, ¿no? Entonces, por ejemplo. Daniel Smith, que creo que están en craftelía. Os dejaré los enlaces por si queréis interesados o interesadas. Eso está muy bien tenerlo. Porque, fijaos. Yo compré la hoja. Las hojas se las quieren 238 colores. ¿Vale? Y esto no sé qué precio tiene. Pero a veces cuando lo vamos a coger pensamos. Jolín. Imaginad, no sé. Imaginad. 20 euros. Y dices, pues igual es caro. Pues no es tan caro la larga. ¿Por qué? Porque, claro. No es lo mismo comprarme estos colores sin yo tener ni idea de cómo van a pintar. A poder decir, ostras. Mirad qué bonito este color. Por ejemplo. Este color. Que mirad qué bonito que es. El rosa. Creo que se llama rosa ultramarino. De ultramarino. Pues me lo he cogido porque me encantó. Hice la prueba. Vienen con un puntito de acuarela. Tú lo humedeces. Lo activas. Y ya pintas. Pintas aquí o pintas en un cuadradito. Entonces ya sé que este color es este de aquí. Y me flipa. Me es muy bonito. Así que ya lo he cogido en craftilier. Acaso hecho. Es decir, acaso hecho. Es decir, que sé cómo pinta. Y ya lo tengo en mi. Aquí lo tenéis en mi godet. Que le tengo un imán puesto. Y el godet. Para ponerlo en mi paleta de acuarela. Y oye. Muy bonito. Muy bonito. Ahora lo utilizaré para que lo veáis en alguna flor o algo. Pero muy bonito color. Y qué más. Pues estuve mirando así. Y me di cuenta. Bueno, me di cuenta. Ya sabía yo. Que los metalizados de Daniel Smith son muy bonitos. Tienen una gama interesante de metalizados. Y son entre irisentes, duocromos. Mirad qué brillo tan bonito tienen. Pues me he cogido este de aquí. Que este es el. A ver que lo mire. El topacio. Topacio como topacio fresh. No sé si sabéis qué es topacio fresh. Pero si no. Podéis verlo en Google. Que es súper amiga de Alaska. Y a ver. Topacio fresh. Topacio no. Topacio fresh no. Topaz. Aquí está. Este de aquí. Mirad qué verde tan bonito. Muy bonito. Pues este también ya lo tengo puesto en su godet. Aquí lo tengo. Mirad. Ahí está. Y luego me he cogido un moradito. Que yo con los morados no tengo. No tengo mucha variedad de morados. Con lo que me gusta el morado en metalizado. Y he cogido este que es el malva. A ver qué tal va. Porque aquí me venía con poquita muestra. O no sé si la gasté yo en su tiempo. Pero me venía. Me quedaba muy poquito. Y más o menos lo veo. Y me gustó. Así que también. Lo tengo preparado aquí. Ahora los probaremos los tres. Para que veáis cómo pintan. Pero ya están preparados en su godet. Yo lo que hago es coger el tubo. Echarlo. Me lo dejo secar. Y esto ya lo guardo en su sitio. Y ya luego os tengo para. Para rellenar. Así que bueno. Para que sepáis que esto lo podéis encontrar. De todas las marcas. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. Debajo intentaré dejaros los links. Pero mirad por ejemplo. La desminque. La desminque. Que decir. Voy a coger un tubo desminque. Que igual me gasto 11 euros. Y luego no digo con el color que me gusta. Pues aquí. Lo mismo. Venían así con el puntito. Y yo los he activado todos. Y encima pasas un ratito viendo colores. Muy interesante. Y luego coges acaso he hecho los colores. Así que de maravilla. Y eso. Pues dicho eso. Voy a probar los colores estos. Aunque. Antes de hacer eso. Os voy a enseñar dos cositas más. Dame un segundo. Y pasamos. Os los probo ya. Vamos a probarlos ya. Y así ya. Los tenemos. Mirad. Tengo aquí mi libreta de. De muestrallos de acuarela. A ver. Ya sabéis. Está con este papel tan bonito. Que me encanta. Y bueno. Pues aquí tengo mis acuarelas. Que. Me tendría que ir a Daniel Smith. Que aquí me falta añadir dos. Creo que tengo más por ahí. Que me falta. Porque estos son cosas que me. Luego me cuesta. Volver a lo que es actualizarla. Pero al final lo voy actualizando. Así que bueno. Voy a coger un pincelito. De princeton por ejemplo. Y. Voy a echar unas gotitas aquí. Para que se vaya activando la. La cabronela metalizada. Aquí ya sabéis que la metalizada. Siempre hay que. Echarles unas gotitas. Y voy a coger la. El rosa este. Ultramarino. Que sé que se va a activar rápido. Así que esto no me hace falta. Y nada. Pues para que veáis. Voy a poner el zoom aquí. Sin hacer corte. Y sin nada. Y vamos a probarlo. Joder. Es que tiene una tonalidad muy bonita. Muy muy bonita. Voy a coger un poquito más. Para echarle más cantidad aquí. Así. Quito un poquito de agua del pincel. Porque si no. Al final. No me voy a pasar. Y el morado es muy bonito. O sea. Este. Este violeta. Me encanta. Muy bonito. Y lo que hago siempre. Es hacer como una especie de degradado. Para ver como. Como da clara. Como es. Así que nada. Lo que hago es quitar un poquito. De color del pincel. Y voy haciendo el degradado. Aquí me cuesta más. Porque esto me acostumbra. A pintar en algodón. Y claro. Esta libreta es de. Canson XL. Y ahora me cuesta más. Pero muy bonito. Voy a coger un poquito más de color. Y voy a echar unos toques arriba. Para ver como. Como seca. Vale. Así. Perfecto. Y nada. Simplemente pues intento. Degradarlo hacia abajo. Y lo dejo así. Tampoco quiero una obra de arte. Porque esto es un cuaderno de prácticas. Así que quito un poquito de charco. Para así controlarlo un poquito más. Perfecto. Me recuerda un poquito al violeta mineral. Que tengo de Holbein. Que me gusta muchísimo. Así. Le quito un poquito de intensidad aquí. Y ya lo tengo. Limpio pincel. Y voy a probar los metalizados. Que normalmente los metalizados. Siempre pinto con tinta negra. Pero no me apetece hacerlo hoy. La verdad. A ver si os lo puedo enseñar. Mirad. Siempre tengo como media de tinta. Un trozo de tinta negra. Pero voy a pintar directamente. Porque tampoco es que yo utilice. Una gran cantidad de papel negro. Así que bueno. Voy a coger el color así. Que ese es el. El topacio. ¿No? El que hemos dicho antes. Y este pues lo voy a hacer de lado. Voy a pintarlo entero en el cuadrado. Para ver que tal el color. Ojo. El color es muy bonito. La verdad. Voy a activarlo bien. Que no quiero que se quede sin. Sin activar. Ya sabéis. Con el agua. Moverlo bien. Y ya. Ir pintando. Muy bonito. Muy bonito color. Ahí está. Ya sabéis que las acuerdas metalizadas. Cuando estamos pintándolas. Se ven un poquito más claras. O se ve menos el brillo. Pero en cuanto secan. Ya es cuando aparece realmente el brillo. Así que nada. Le he hecho así una capita más de color. Y vamos a dejar que esto se seque bien. Porque claro está. Si no. Pero no vamos a ver el brillo. Así que lo dejamos que seque. Y mientras voy a coger el violeta este. O sea el malva. Que estoy deseando ver a ver como pinta. Voy a activarlo bien. Porque este si no lo activo bien. Yo creo que no va a pintar del todo. Así que lo activo bien. En el mismo bodet. Bien de agua. Y moverlo bien así. Que unos toquecitos. Y vamos a probarlo. Muy bonito. Este color me encanta para hacer una estelita. Por encima por ejemplo de un pétalo. Después de haber pintado con acuera normal. Coge este color. Bien activo. O activado. Y pintas. Y te deja una estelita de brillo súper bonita. Así. Ahí está. Muy bonito color. Muy bonito. Clarito. Porque es un malva así clarito. Pero está muy bien. Ahí está. Vamos a dejar que seque. Y luego os comento bien los resultados. Voy a dejar por aquí las acuarelas. Que si no seque la voy a liar. Y os enseño otra cosa que he pedido. Que es este permanente. Que es de Uni. Uni Paint. Y dice que marca en cualquier sitio. Que pinta en cualquier sitio. En cualquier superficie. Y por lo que pone aquí. Creo que es resistente al agua. Es de base de aceite. Opaco. Y es color oro. ¿Vale? Así que bueno. Pues vamos a probarlo. ¿Por qué? Porque he estado probando últimamente. Un rotulador. Que ahora mismo no sé dónde tengo. Lo tengo por ahí. Es un. Mirad. He estado probando este de aquí. Que es For Artists. De Pebeo. Pero este no está en Craftelier. Entonces. Como vi que tenían este en Craftelier. Que puede estar resistente al agua. Puede ser. Porque también lo he probado. Pero creo que sí. Pues mirad. Es que se puede conseguir esto. Se puede conseguir el poder. Hacer cosas así geométricas. O por ejemplo. Una flor. Lo que queramos. Y luego pintar. Y que el propio rotulador. Sea capaz de repeler el agua. O sea. Una maravilla. Así que vamos a pintar aquí. Vamos a probarlo. Estos rotuladores siempre hay que moverlos bien. Hay que moverlos bien. Y luego activar la punta seguramente. Así que nada. Voy a coger un papel de aquí. Este por ejemplo. Que tengo blanco. Lo pongo así. A ver cuando lo abra. Efectivamente. Esta sin activar. Lo veis. Pero estos rotuladores siempre hay que apretarlos. Apretamos así un poquito. Y dejamos que la tinta vaya bajando. Importante. También podemos cerrar. Y mover un poquito. ¿Vale? Para que la tinta se mueva y baje más rápido a la punta. Pero sin pasarse. Porque luego abrimos y es una locura. Este ya se ha activado. ¿Lo veis? Ahí está. Entonces vamos a ver qué tal. Bueno. Bonito brillo. A ver. Uh. Cómo huele. Esto huele fuerte. Ahí está. Mirad. Muy bonito el brillo. Es un dorado bonito. Creo que el PBO brilla más. A ver. Justo. El PBO tiene otro brillo. Es más clarito. ¿Vale? Brilla mucho más. Si os fijáis. Pero oye. Está muy bien. Mirad. Ahí está. Muy bien. Otro tipo de dorado que me gusta. Así que si por ejemplo queremos hacer. Es como más bronce. No podríamos decir. Así que nada. Lo que voy a hacer es. Bueno. Ya tengo esas marcas ahí. Pero si por ejemplo hacemos así. O por ejemplo yo pongo. Imagínate Sergio. A ver si arro cuando seque. Y pinte por encima con acuarela. No se emborrona. ¿Vale? Porque este. Todavía no sé si está seco del todo. Pero bueno. Voy a coger ya acuarela. No puedo esperar. Cojo un poquito del morado este. Y fijaos. Si yo pinto. ¿Habéis visto lo que pasa? Mírate. Hacemos así. Y enseguida. El agua se va. O sea. La acuarela se va. Vamos a ver con el otro de abajo. Entonces nada. Pues esto sí. Este no del todo. No se mueve que es importante. ¿Vale? Ahí se ve. Pero sí que se pierde un poco. Eso entonces no me gusta tanto. Ah bueno. No. Mirad. 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 Ahí lo ha hecho. Sí. 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 Vale. Se queda por encima. La repele. Y yo creo que puedes hacer así y quitarla. ¿Vale? El agua. O igual es que todavía está muy... Está húmedo yo creo. Vamos a decir que está húmedo. Porque sí que hace el mismo efecto que el de bebeo. Hace el mismo. Pero. ¿No veis? Como se abre el agua. Efectivamente. Pero yo creo que le falta el poder secarse del todo. ¿Vale? Vamos a hacer una prueba. Voy a moverlo bien. Y voy a hacer otra prueba. Pero dejándolo secar bien. ¿Vale? Vamos a dejar. Vamos a hacer aquí por ejemplo esta línea de aquí. Así. Vamos a dejar que seque bien, 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 bien. Y ahora mismo hago una prueba. Vale. Espera unos minutos para ver qué tal la raya. Así que nada. Hacemos. Y efectivamente. Mirad. Como repela el agua. Perfecto. Muy bien. O sea. Tiene otro tipo de brillo. Pero. Funciona a la perfección. Como yo quería. Que sea resistente al agua. Así que de maravilla. Pues genial. Lo he añadido a la colección. Un dorado chulo. Así que muy guay. Y luego. Pues otra cosa que os enseño. Es esta latita. Que últimamente la he visto mucho. Mi amiga Mar me la ha recomendado mil veces. Vamos. Me la he metido por... Me la he metido con calzador. Es como. ¿Sí? ¿Sí o sí? Y la verdad que no se confundía. No se equivocaba. Esta es una caja de la marca Honey Muller. Y esta latita. Que viene en un formato muy chulo. Viene con papel de acuarela adentro. Pero en formato circular. Mirad. Así viene. Vienen. Os voy a decir. Vienen. Papel de 300 gramos. De 100% algodón. Pensado en frío. Y es de 13 centímetros de diámetro. ¿Vale? Para que sopáis. Eso es lo que mide cada circulito de esos de papel. Y oye. Muy guay. Porque la lata es muy bonita. O sea. Me encanta. Me parece muy cuqui. Me parece una unidad muy chula. Porque al final podemos hacer un montón de acuarela redonda. Y guardar en la misma latita. Y luego tener como si fuese esto. Como si fuese un cuaderno. Me parece muy buena idea. Mirad. Ahí están todos los papeles. Tengo que deciros que la textura del papel. Es muy interesante. Porque es una textura bastante finita. Es un 100% algodón. Pero la textura es. No es muy texturizada. Mirad. Ahí lo podéis. ¿Veis ahí? La podéis apreciar ahí. Y la verdad que ya he probado este papel. Con una lámina que hice el otro día. De una flor de la vida. Y quedó muy bien. Los helados se comportan muy bien. Mantiene bien el agua. Sí que es verdad que por ejemplo. Se seca más rápido. Para mi gusto. Que un arches. Pero se comporta muy bien. Y ayer. Estuve haciendo unas muestras. Cuando lo recibí. Bueno. Hice una pequeña muestra. De una lámina. Que voy a utilizar para pintar. Y mirad. He preparado estas magnolias. Que se sobresalen. Como fuera de este círculo que he hecho. Que el círculo lo he pintado. Con la acuadela granulada. ¿Vale? De estas que os enseñé hace poquito. También en un hall de craftillers. De la marca Sminke. Y lo que voy a pintar. Es por ejemplo. Un pétalo. Para que veáis. Como se comporta. Y sobre todo. Para que veáis un poquito. El violeta este. Y también. Pues una estrellita del brillo. Así que. Bueno. Voy a ponerle zoom. Y os voy a enseñar. Simplemente. Pues nada. Voy a pintar un pétalo. No voy a pintar entera. Porque si no. Va a ser un vídeo. O se hace aburrido. Pero enseño un poquito. Para que lo veáis. Pues mirad. Tengo por aquí. Una paleta de cerámica. Que he cogido. Voy a coger un poquito. Todo el color este morado. Y ahora si que lo voy a pasar por paleta. Porque cuando voy a pintar una lámina. Si que siempre lo paso por paleta. Ahí tenéis el color. Es muy bonito. A mí me gusta mucho la verdad. Y nada. Pues simplemente. Pues unas gotitas de agua. Para activarlo. Y aquí tengo el color. No hace falta mucho ahora mismo. Porque como se lo voy a pintar. Un pétalo. Para que lo veáis. Y luego ya. Pues me estaré tranquilamente. Pintando. Voy a poner una serie de más. Voy a coger un pincelito más pequeño. Que tengo por aquí. Este por ejemplo. No. Quiero uno más pequeñajo. Yo no sé dónde se me han metido los pinceles. Que se han escapado. Aquí está. Vale. Voy a coger por ejemplo. Este que es el 0. De pincetón. Y nada. Pues esto consiste en simplemente. Coger un poquito de acuarela. Por lo que veo. Es como vegeta mineral. Que tengo de Holbein. Que os he dicho antes. Que separo un poquito los pigmentos. Y fijaos. Pues por ejemplo. Voy a pintar este pétalo grande de aquí. Que creo que para este igual. Con un pincel un poquito más grande. Igual. Me va mejor. Voy a coger. Este por ejemplo. Que es el número 2. Yo creo que va a ir mucho mejor. Entonces nada. Muevo bien el color. Y voy a empezar a aplicarlo. Que mi objetivo es hacer. Un degradado. Hacia la parte de arriba del pétalo. Que vaya desde más oscuro. Hasta más claro. Pero aquí. Como le paso otro pétalo por encima. Pues intento marcarlo. Que quede un poquito más de sombra. En esa parte. Así que ahí está. Voy subiendo tranquilamente. No la voy a coger a ninguna madera ahora. Porque como no voy a pintarla entera. Pero de normal. La cogería un poquito a la madera. ¿Vale? Porque si no. Limpio un poquito el pincel. Y empiezo a aplicar un poquito de humedad. Para hacer el degradado. Tal que así. Así. Un poquito más marcada. Por lo que veo. Pero eso es todo. Cogerle el truquillo al papel. Siempre lo digo. Voy a coger un poquito más de color. Y le voy a echar más color aquí. Así. Para que me permita. Controlar esa marca que se va a quedar. Entonces subo así un poquito más el color. Limpio un poquito el pincel. Le quito un poquito humedad. Pero ya tiene demasiada. Y sigo subiendo. Así. Perfecto. Intento pintar todas las partes. Y aquí si veo que se queda mucho. Pues lo que hago es retocar. Yo normalmente no retoco mucho los degradados. Pero si el papel me lo pide. Lo retoco. Aquí voy a subir un poquito hacia arriba. Y aquí fijaos que tengo mucho charco. Entonces yo lo que hago aquí. Es quitar charco con el pincel. Ahí está. Oye. Muy bien. ¿Cómo se comporta el papel? Es una pasada. Muy bien. Voy a coger un pincelito más chiquitito. Por ejemplo. Este. No. Este es muy grandote. Es como no tenía ningún pincel preparado. Voy súper bien. Ya veis. Este por ejemplo. Voy a coger simplemente. Voy a limpiarlo porque lo tengo sucio. Y. Voy a coger un poquito del color este. Y le voy a hacer una pequeña. No tengo que activarlo más este. Ahí. Este no me ha quedado. Con acuarela dentro. Este pincel. Eso me pasa por no limpiarlos. De verdad. Y soy un desastre. Ahora sí. Vale. Pues nada. Cojo un poquito de color. Y le voy a hacer. Como muy leve el color. Muy muy leve. Oh. Mal. Ya se me ha quedado una gota ahí. Jolín. Con lo bien que me haya quedado degradado. Pues nada. Esto tengo que retocarlo. Vale. Entonces. Recojo color. Porque es que fijaos lo que he hecho. Se me ha quedado una gota ahí. Así que esto rápidamente lo recojo. Cojo color. Y voy a echarle el color por aquí. Porque ahora tengo que volver a pintar como de cero. Para arreglar eso. Así que le echo así. A ver si luego no me queda marca. Aunque ya puede ser que se quede una marca interesante. Que sepáis. No he tenido cuidado. Mira que siempre estoy. Hay que tener cuidado con el pincel. De que no se nos quedan gotas. Y mira. Lo primero que me ha pasado a mí. Así. Bueno. Yo creo que puede estar arreglado. Más o menos. Ahora cojo un poquito más de color. Y lo que voy a hacer es una pequeña línea. Aquí así. Para darle. Como si fuese el nervio central de la. Así. Un poquito. Ahí está. Vale. Y lo voy a dejar secar. Vamos a ver lo que seca. Porque claro. Ya después de haberla liado. Como lo ha liado. Pero bueno. Vamos a dejarlo secar. Y luego liar una estrellita de brillo. Para que veáis como brilla el metalizado. Bueno. Pues aquí os enseño el resultado final. El color violeta. Es como un poquito granulado. Granuló un poquito. Pero no es que sea granulado. Sino que tiene esa propiedad. Y queda increíble. Pero es que mirad el brillito. Que deja el violeta ese. No. El malva ese que hemos utilizado. Bueno. Precioso. Muy bonito. Lo bonito que tiene estos colores de Daniel Smith. Es que mirad. Qué brillo tan bonito tienen. No sé si aparece bien en la cámara. Pero no es un brillo este súper fuerte. Pero sí que es así como muy leve. Muy bonito. Muy elegante. Y por ejemplo. En este pétalo queda. Súper bonito. Mirad. Ahí lo podéis ver. Muy bonito. Así que nada. Me falta terminar toda esta acuarela. Que voy a terminar tranquilamente. La voy a pegar en madera. Voy a pintarla tranquilamente. Y yo creo que os enseñaré el resultado por Instagram. Algún día de estos. Pero bueno. De momento no voy a pintar toda lo que es la mina. Porque igual os puedo aburrir ahora. Así que bueno. Os enseñaré un poquito todo lo que me han enviado de Crafterier. Que una maravilla. La verdad. No puedo estar más contento. Y nada. Pues seguir rellenando esta lata de cositas chulas. De cositas bueno chulas. De láminas chulas. Y con estos colores tan chulos. Con el dorado. Y bueno. Las tintes organizadas. Los cutes. De todo un poco. Y todo con mi delantal. Para no mancharme. Así que nada. Espero que hayáis disfrutado de este haul de Crafterier. Como siempre. Ya sabéis que siempre tienen cosas muy interesantes. Tienen una web llena de mil cosas. Así que podéis navegar por la web. Y disfrutar. Y disfrutar. Así que con todo esto me despido. Muchísimas gracias por estar por aquí. Un vídeo más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Que haces buen día. Bueno, bueno, bueno. Solo te pido un minuto más antes de irnos. Y es solamente. Pues que si te ha gustado este vídeo. No olvides darle a like. Acuérdate que a YouTube le encanta que haya movimiento por aquí. Por el canal. Así que. Un me gusta y un comentario. Que pues suelen ser súper bienvenidos. Además que me encanta leeros. Y contestaros en cuanto tengo tiempo. Y bueno. Pues si no estáis suscritos al canal. Y queréis hacerlo. Pues también os doy la bienvenida. Y os animo a que lo hagáis. Porque estaréis súper feliz. Y ya por último. Ya sabéis que por aquí abajo. Hay una campanita. Que podéis clicar cuando queréis que YouTube. Os avise de que subí un nuevo vídeo. Y ya pues por aquí. Por la pantalla. Estaréis viendo los vídeos. Que normalmente. Os recomiendo. Que son vídeos anteriores. O vídeos de alguna lista. De vídeos en concreto. Lo que sea. Así que nada. Ahora sí que sí. Cuál pesado. Hasta por aquí.